¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Solo dígale que cuán maravilloso eres por ti Cuán maravilloso eres tu Señor Yo quiero que levanten tus manos Todos, 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 todos Y quiero que salga aquí en el corazón y le dices papito Gracias por amarme tal como soy Por darme Señor esos privilegios que nunca imaginé tener No tenías nada Pero un día le dijiste a Dios Señor Abra tu bendición para mí Y te dijo si hijo yo abriré mis bendiciones para tu vida Te bendeciré porque el deseo de mi corazón dice el Señor Que seas prosperado en todo En todo En todo En salud Y nada te ha hecho falta Y nada te va a faltar ¿Cómo cantamos el canto que dice ¿Y qué le decimos? Salma de Dios 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 Guajau Jesús Yo quiero cantarle este canto Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor En nuestro caminar con Jesucristo Pasa un momento difícil Pero sabe que lo maravilloso El privilegio más grande que tenemos Es que podemos contar con Él Y cuando contamos con Él Toda tempestad pasará Entonces cantarás victoria Entonces cantarás bendición Entonces cantarás salud Entonces cantarás vida En el nombre de Jesús Oh eso es el alabenso El alabenso Aleluya, 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 aleluya Aleluya Oh gloria, tu nombre Jesús Yo quiero oír tu voz diciendo Muchos problemas Han venido Pero sé que tú puedes Librarme del mar Librarme del mar Dígalo No importa el viento Solo quiero ¡Aleluya! 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 ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Tua alabanza! ¡Aleluya! ¡Quiero alabanza! ¡Diga no! Dígale al Señor cuánto lo alabas Dígale al Señor cuán agradecido estás con Él Dígale al Señor cuánta gratitud tienes en el corazón Habla, 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 habla Expresa tu gratitud al Señor Expresa tu alabanza a nuestro Rey Celestial Yo quiero que adores a tu Dios en esta noche Quiero que alabes a Dios con todo tu corazón Si aún tu milagro no ha llegado Tenlo seguro que muy pronto verás la gloria de Dios Y por tanto dolor Dígale al Señor No importa lo sufriendo Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón libre Quiero que lo digas con todo tu corazón Aleluya Que se oiga Que se oiga Con el corazón de Dios con tu alabanza Aleluya 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 Dígale al Señor Dígale al Señor Dígale al Señor Esta noche Si andas las caricias del Espíritu Santo Si andas el nacido del Espíritu Santo Que está cayendo sobre tu vida en esta noche Recibe, 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 recibe Recibe, 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 recibe Abraza la presencia del Señor Abraza la presencia del Señor Abrazalo, 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 abrazalo y deja que el cielo en tu corazón venga esta noche.